Bongo la, bongo cha cha cha, parlami del sudamén Bongo la, bongo cha cha cha, parlami del sudamén Bano 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 banoía BALCAPUTA 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 ¡Bongol! ¡Dite paletino! ¡Dite paletino! ¡Ay sé cómo gané! ¡Bongol! ¡Bongol! ¡Parla mi. ¡Y de tú ya me! ¡Bongol! 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 Chia, 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 parlami del sudame Vano, 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 vía, va a puta Var 여기에 Varica Puta Varica Puta ¡Vai caputa! ¡Vai caputa! ¡Vai caputa!